¡No hay batería! ¡Macho, fíjate! ¡Il nos pisa la diola! ¡J'y creo pa' Agut, ¿por qué no lo fila? No sé cuál será Tiene miedo, creo Miedo que come ¿Conoces su nombre? No ¿Qué es? No es un mono No digo, pero es la cola que se agarra Puta cochineado